El placer de saludarlos a las afueras del Nemesio 10, donde aquí se definirá este domingo a las 12 del mediodía a uno de los semifinalistas de la Liga MX y Tigres, que quiere terminar con lo que empezó el jueves con esa victoria contundente en el estadio universitario, con una ventaja de tres goles que tiene que cuidar aquí en el Nemesio. Así que se nos viene un partidazo este domingo. Ya empezó la venta libre aquí en el estadio, a las 12 del mediodía arrancó la venta libre. Los precios van desde los 350 y 450, las zonas generales, las más baratas, hasta los 1.200, lo que sea en palco, 700. Tenemos los palcos 1.200 ya el VIP, 600 la preferente y ya más VIP todavía el Salón Toluca, 2.200 pesos. Apenas arrancó la venta libre, había más revendedores que hinchas, pero de a poquito fueron llegando los aficionados. Vamos a estar también hablando con ellos, preguntando qué es lo que opina el hincha de Toluca, porque es una diferencia de tres goles, abultada, no imposible, pero abultada al fin. Tigres arribará aquí a Toluca a las 4 y media de la tarde. Estaremos con la cobertura desde el hotel de concentración. Así que yo los invito a que se peguen a la cobertura en 11 Diario MX, porque vamos a estar con todo lo que pase, tanto este sábado como el domingo, aquí en Toluca, desde el Nemesio 10, desde los hoteles. Así que toda la información de estos cuartos de final de vuelta con Tigres buscando su boleto a las semifinales. ¡Gracias!